Música Una ciudad abierta y llena de futuro, así se ha presentado Valencia a los más de 400 participantes de la séptima edición de la Global China Business Meeting, organizada por Global Asia. Empresarios chinos, europeos y representantes del mundo de la política y de la cultura se han dado cita durante dos días para estrechar lazos y mejorar las relaciones comerciales entre China y España. El acto inaugurado se ha celebrado en el Palacio de las Artes de Valencia. Para organizadores y asistentes se trata sin duda de una oportunidad única, una idea que ha destacado la alcaldesa de Valencia, Rita Barbera, que recibía así a los participantes. Juan Jing Laitao Baloncillab, es bienvenidos a Valencia. Es un honor dar la bienvenida a Valencia a todos ustedes, participantes en la séptima edición de la Global China Business Meeting, que reúne en nuestra ciudad, que es la suya, a empresarios y altos cargos públicos llegados de la República Popular China, así como de otros países europeos y americanos. Un muy acreditado foro que los valencianos acogemos con enorme esperanza y con enorme satisfacción en un momento en el que el papel global de los hombres y de las mujeres de empresa, es decir, de todos los emprendedores, de los creadores de riqueza y de empleo, es esencial en nuestra economía. Del mismo modo se ha expresado el vicepresidente de la Federación China de Economía, Yan Jiren, que también ha destacado la oportunidad del evento. Se han dedicado grandes esfuerzos en la preparación de este evento y han contribuido mucho a su organización. Por tanto, la federación quiere reforzar nuestros vínculos y cooperación con Valencia y hay otros amigos que tenemos aquí de otros países, para reforzar nuestra cooperación pragmática en los sectores económicos, financieros y energéticos. La Global China Business Meeting se celebra cada año en una ciudad europea. El hecho de que en esta ocasión Valencia haya sido la elegida es fruto del esfuerzo de los organizadores, como Horasis, Turismo Valencia y también Global Asia. Así de satisfecho se mostraba nuestro director, Iván Mañez, por el trabajo realizado. Hoy realmente es uno de esos días en los que me siento orgulloso de ser valenciano y español. De esos días en los que uno se levanta con optimismo y con energía. Porque hoy, después de un año de duro trabajo, se hace posible una realidad. Que Valencia, mi ciudad natal, albergue el que es sin duda uno de los eventos empresariales más importantes del mundo, el Global China Business Meeting. Por ese motivo, quiero agradecer y recalcar el esfuerzo realizado por parte de todos los organizadores. Horasis, Ayuntamiento de Valencia, Turismo Valencia, la China Federation of Industrial Economics y Global Asia. Por delante quedan mesas redondas, reuniones, conferencias, todo bajo una temática común, la globalización, en la que España puede jugar un papel muy importante ante China, gracias a su condición de puente económico y cultural con Latinoamérica. Entonces, mi consejo para las empresas españolas sería, siempre que tengan relaciones con China, que tengan en la relación un capítulo que se llame Iberoamérica y que miren de cotizar en esa relación sus contactos en Iberoamérica. China ya conoce Valencia. Ahora solo habrá que esperar para ver los frutos que surjan de este encuentro en el futuro más próximo. China ya no. Gracias por ver el video